No doy la bienvenida a Patricio Aro Ayerbe, coronel retirado del ejército de Ecuador y rector del INS de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Bienvenido a Conclusiones, coronel. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto si tienen las fuerzas del orden de Ecuador la forma de hacerle frente a esta crisis. ¿Pueden con el paquete, coronel? Bienvenido. Buenas noches, lo escuchamos. Gracias, Rafael. Buenas noches. Las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional constituyen las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano. Estas fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano son fuerzas absolutamente profesionales que buscan en un determinado momento enfrentar como en representación del Estado ecuatoriano y manteniendo el monopolio de la legítima fuerza y la violencia que le corresponde al Estado como tal enfrentar al crimen internacional organizado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional frente a esto también son blanco de uno de los objetivos del crimen internacional organizado que es cortar e infiltrar a las fuerzas de seguridad para enfrentar desde adentro o para cortar desde adentro también al Estado ecuatoriano. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en acciones coordinadas que se están realizando hoy enfrentan como nunca antes al crimen internacional organizado y a los grupos delincuenciales organizados que existen en el país. Sí, lo entiendo perfectamente, coronel, pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Pueden con el paquete? Porque desafortunadamente ya hemos visto esta película anteriormente. Ya ha habido motines en las cárceles, ya ha habido incidentes de violencia y la situación sigue igual. No es problema del presidente Novoa, ha sido problema de varios presidentes en Ecuador. Y es por eso la pregunta tan insistente, coronel, ¿pueden las fuerzas del orden con el paquete? Sí, las fuerzas del orden están capacitadas. Sin embargo, no existe la suficiente base legal para permitir el empleo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para un enemigo que está enfrentando al Estado ecuatoriano. Al enfrentar al Estado ecuatoriano se necesita una base legal que garantice y respalde las acciones de seguridad de estos cuerpos de seguridad. Es así como el presidente de la República ha emitido entre el día de ayer y el día de hoy dos decretos que son perfectamente conocidos, en el cual en el primero se determina el estado de excepción y en el segundo se determina la guerra interna en contra de estos grupos delincuenciales, grupos armados delincuenciales que están provocando realmente pánico y terror dentro de la población. Entonces las Fuerzas Armadas, bajo el respaldo y al ser considerados los grupos delincuenciales que actúan en el Ecuador como objetivos militares, pues la respuesta va a ser absolutamente contundente con todo el respaldo de la L y van a poder actuar con el paquete. El estado de excepción es cierto que enmarca a las fuerzas de seguridad para que puedan actuar en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos y es así como lo están haciendo. Ojalá que así sea, ojalá que sí puedan con el paquete, pero le quiero preguntar aquí, coronel, ¿por qué considera usted que la inseguridad ha sido un problema recurrente en Ecuador? Hay que recordar que los motines en el sistema penitenciario han ocurrido por años, que la violencia causada por el crimen organizado, pues tampoco es nueva. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? Al menos hace 18 años el Ecuador, como Estado Nacional, perdió el control de la soberanía en los recintos penitenciarios. La situación se complica porque la regulación, inclusive la norma internacional, impide que las Fuerzas Armadas pudiesen actuar dentro de los recintos penitenciarios, impide que las Fuerzas Policiales puedan actuar dentro de los recintos penitenciarios. Entonces, el momento en que se capturaron a miembros del crimen internacional organizado y se construyeron megas prisiones en donde existen pabellones grandes que dan cabida a alrededor de 1.000, 1.200 presos y además existe un hacinamiento, ese momento los líderes de las organizaciones delictivas se encuentran en estos pabellones y por la fuerza y la violencia, por la amenaza, integran al resto de prisioneros a formar parte de estos cuerpos delictivos dentro de las cárceles desde donde se dan las disposiciones y estas cárceles se han constituido en verdaderos cuarteles generales del delito de donde se dan disposiciones para que se cometan sicariatos, para que se cometan asaltos, para que se enfrenten a otros grupos delincuenciales entre sí y también para que el tránsito de la droga hacia los mercados internacionales sea realizado a través de nuestro territorio. Entonces, la razón es esa. Una realidad, sí, una realidad dolorosamente evidente, coronel. Ahora, no quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarle esto. ¿Qué lectura le da usted al hecho de que los criminales tomaron una estación de televisión del Estado a la vista de todos los ecuatorianos y el mundo entero? ¿Por qué sienten ellos que pueden cometer un acto tan atroz a la luz del día? ¿Es que no tienen miedo a una acción del gobierno? ¿Viven en la impunidad completa? La organización terrorista que tomó hoy el canal del Estado TC Televisión es una organización o es un grupo establecido por jóvenes, jóvenes que están al servicio del crimen internacional organizado y que cumplen bajo los conceptos, los mismos conceptos que nosotros vimos en las maras o en las pandillas internacionales. Es decir, simplemente cumplen las disposiciones que les dan los líderes de esas organizaciones terroristas. Buscaron emitir un mensaje que no fue en buena hora, no pudieron hacerlo por la capacidad técnica de los funcionarios de ese canal de televisión. Sin embargo, ellos quisieron transmitir en nombre de las organizaciones delictivas un mensaje a la nación. Un mensaje que desde luego buscaba enfrentar a las acciones que está tomando el gobierno para luchar contra el crimen internacional organizado. Acciones que van desde la búsqueda de Fito, por ejemplo, este cabecilla del crimen internacional organizado en nuestro país y otros delincuentes que están amenazando la vida de la fiscal. ¡Gracias!